Capturados cinco integrantes de la denominada banda Los del Norte, dedicados al hurto de viviendas en Bogotá. Los hombres se hacían pasar como visitantes para ingresar sin dejar sospecha. Después de ganarse la confianza de los guardas de seguridad de conjuntos residenciales, haciéndose pasar como visitantes, estos cinco sujetos se dedicaban a ingresar a viviendas en el norte de Bogotá y hurtar los objetos de valor. Luego de lograr el ingreso, identificaban las casas solas o que tenían algún tipo de factor de oportunidad para ingresar. Cometían el hecho, luego salían tratando de mejor dejar el menor rastro. Utilizaban herramientas improvisadas, violentando las cerraduras de las puertas para acometer su objetivo. Hemos insistido a través de nuestra red de apoyo a la vigilancia privada, que para ellos es importante tener el número del contacto del CAE y del cuadrante. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos darle y ellos tienen una serie de condiciones y medidas de seguridad que deben tener antes de permitir el ingreso de cualquier persona a un conjunto residencial. La estructura delincuencial habría participado en hurtos que superan los 500 millones de pesos. Los cinco integrantes fueron capturados y dejados a disposición de la autoridad competente.